avance para el capítulo 11 de la reina del flow 2 hola mi gente soy Eversito Castro y les traigo un nuevo vídeo si apoyas a mi canal deja tu like y si eres nuevo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo después de que Jamie Montoya se lanzó como cantante la guerra entre Jamie y Charlie es cada vez mucho más picante en el avance para el capítulo 11 vemos que May Rodríguez le explica a Charlie que la única que es su enemiga no sólo en los artísticos sino en lo personal es Jamie Montoya luego vemos que Jamie Montoya dice que tiene una canción nueva la canción se llama fijación con esta canción se ve que está muy dedicada para Charlie Flow luego después de escuchar la letra May Rodríguez Charlie Flow y Zafiro se sorprenden y es ahí en ese momento donde la batalla dejará de ser musicalca luego Charlie Flow le dice a May Rivera que el equipo de Jamie va con toda May le pregunta a Charlie si es que tiene un espía para decir eso luego al final May dice que quiere quitarle toda la gente a Sun Rao que se quede solamente con su reina bueno mi gente esto ha sido todo con el vídeo espero les haya gustado déjenme su like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima